Hola amigos, hoy les traemos un nuevo video Pues vamos a reemplazar la bomba de agua de esta Captive Sport Pues ya nosotros la hemos retirado Ok, aquí ustedes la pueden ver Si recordaran en un video pasado Mi carnal reemplazo el termostato Porque tenía el mismo problema que le pasa a las tracks Desde que la camioneta estaba fría La echaban a andar En el tablero aparecía una leyenda que decía Motor caliente, AC Clutch desactivado o algo así Entonces pues ya nos dimos a la tarea de diagnosticarla Se llegó al diagnóstico a reemplazar el termostato Porque pues el anticongelante que traía esta camioneta Pues estaba muy corriente, vamos a decirlo así Y estaba causando zarro adentro del sistema de enfriamiento Ya que nosotros hicimos la instalación de las piezas Pues nos percatamos que la camioneta seguía goteando Y pues la bomba ya estaba dañada Se le pasó a decir al cliente Y pues el cliente nos ha autorizado que Que pues la reemplacemos amigos Pero pues un detalle muy Pues ahora si que ya al retirar la bomba Pues podemos ver Pues la cantidad De pues de mugre Podríamos llamar así De residuo de carbón que tiene este vehículo Incluso esta camioneta Pues marca el código 10 Me parece Y recordando amigos Apenas pues de las personas Que nos hacen el favor de vernos Pues nos marcaron Y nos hicieron unas preguntas Hay veces que tienen código 10, 11, 12, 13 y 14 Pues muchas veces Para empezar Esto el problema amigos Que ponemos aceites Incorrectos en este tipo de vehículos Recordemos que El grado que nos está marcando Es 5W30 De aceite sintético Y pues muchas veces decimos Ay ese aceite está un poco caro Mejor voy a comprar un multigrado Voy a comprar un monogrado Recordemos que A este vehículo amigos No le va a funcionar Muchos van a decir No si funciona Ya tiene desgaste Para mi no va a funcionar amigos Porque va a empezar a dañar Las electroválvulas del tiempo Ok Las podemos ver Ahí están las dos Y pues por un cambio de aceite Pues más barato amigos Pues realmente vamos a terminar Pagando más Y necesitamos reemplazar Esas electroválvulas Que llegaran a tapar Ok amigos Una disculpa Nos marcaba un cliente Este Nos quedamos Que se pueden dañar Las electroválvulas Esto se lo repito Es por un mal aceite Amigos Este tipo de vehículos Esos selenoides O electroválvulas Son parecidas O similares A las de una transmisión automática Por eso es que El mismo fabricante Recomienda cambiar el aceite Cada 5 a 7 mil kilómetros Amigos Muchas veces decimos Ay ese aceite es sintético Ay déjalo un año Y ya en un año Recorrió 10 15 mil kilómetros Eso va a empezar A hacer esto amigos Todo este carbón Que va a empezar A dañar Nuestras electroválvulas Entonces recordemos Que en este tipo de vehículos Si es necesario Pues con más frecuencia Cambiar el aceite Depende del kilometraje También pues Muchos Dirán que ¿Por qué nosotros Hacemos así esto? Nosotros metimos Una herramienta especial Para poder Trabar la cadena Amigos Espero que la alcancen a ver Es de color rosa Ok Espero que si la vean Esa herramienta Lo que está haciendo amigos Es trabar nuestra Nuestra cadena Ok Espero que ahí la puedan Alcanzar a ver Esa rosa Ok Muchos amigos Pues Bajan los motores Muchos desarman Todas las cadenas Nosotros no lo hacemos Así por Cuestión de tiempo Y también Para que al cliente Sea un poco Más económico Pues recordemos Que si ya Vamos a desarmar La distribución Eso aumenta un costo Porque tenemos Que trabajar Pues más A veces Es necesario Comprarle herramienta O conseguirla Amigos Para que también Pues el costo Pues sea un poco Menor Nosotros pues Ya compramos La bomba Ya se le dijo Al cliente Ustedes aquí La pueden ver La bomba Está completamente Nueva Lo único que hicimos Nosotros Para tener más espacio Y no desarmar tanto Quitamos Tres tornillos Que van Al múltiple De escape Ok Ahí se alcanza A ver Como no tiene Ni sensor de oxígeno Ok Ok Nosotros ahorita Vamos a pasar A la parte De abajo Para que ustedes Puedan ver Que pues solamente Retiramos el escape Para ganar espacio Y pues con facilidad Poder retirar Esa bomba Y pues hoy mismo Se vaya Esta camioneta Este Regresando Lo mismo Lo mismo amigos Nosotros Vamos a pasar Igual a desmontar Estas electroválvulas Pues las vamos A meter A la tina De ultrasonido Y las vamos A lavar Sabemos que Difícilmente Se van a rescatar Ya cuando Una electroválvula Se daña Se tapa Se atasca Difícilmente Se puede rescatar Nosotros vamos A hacer lo posible Por rescatarlas Amigos Si no se pudiera Pues ya Se le pasara A decir al cliente También recordemos Que el código 10 11 12 13 14 Se llegan a aprender A ver Porque Una Bajo nivel De aceite Amigos Bajo nivel De aceite Aceite Incorrecto También porque Ya la cadena Tenga juego Guías desgastadas O sea No siempre Que se prende Ese código Está dañada La electroválvula No amigos Antes de De llegar a ese diagnóstico Hay que revisar Con el scanner Y ver Que es lo que La computadora Está viendo Y que es lo que Nos está marcando En que posición Tenemos El variador Del tiempo Puede ser que La computadora Le esté diciendo Quiero 0 grados Y está mandando 10 10 grados En el tiempo Porque la electroválvula Se está quedando abierta Necesitamos reemplazar Ese electroválvula Recordemos que Más de 1.5 Grados De desfase Se nos va a prender Cualquiera de esos códigos Amigos Entonces Pues nosotros Ahora vamos a pasar La parte de abajo Solamente para Que pues ustedes Puedan Pues verlo Amigos Y si ustedes Se van a animar A cambiar Su bomba De su malibú De su captiva Este Que otro vehículo Trae este motor El cabalier El Sunfire No importa Que sea 2.2 2.4 Esta herramienta Nos va a facilitar El trabajo Amigos Vamos a pasar A la parte de abajo Para que ustedes Puedan ver Que pues no tuvimos Que desarmar En exceso Muchos desarmaran La pierna La suspensión Bajaran el motor Nosotros se lo repetimos Esto es por Ahorrarle al cliente Un poco de dinero Y pues también Para que el trabajo Pues sea más rápido Pero bueno amigos Si ustedes ya tienen Problemas de cadena Suena o algo Pues yo les recomendaría Que desarmen Completamente Para que puedan Revisar sus cadenas Las condiciones De las guías Y pues de una vez Le hagan su cambio De aceite Si el aceite Esta muy dañado O trae un aceite Incorrecto Pues recordemos Que como siempre Se los hemos dicho Lo barato sale caro Vamos a pasar A la parte de abajo Amigos Y regresamos Ok amigos Ya estamos aquí En la parte De abajo Del vehículo Se los vuelvo a repetir Nosotros nada más Quitamos Pues el escape Ahí se puede ver La parte de arriba Esos tres tornillos Hay que retirar Por arriba Unos tornillos De diez milímetros Dos tornillos De media Que sujetan El filtro Y pues ya sale Esa tapa Aflojamos Los tres tornillos De quince milímetros Del escape También de la parte De acá Donde se une Al convertidor También lo Quitamos de ahí Y pues ya Pudimos jalar la bomba Instalando La herramienta Que nos va a facilitar El trabajo Ahí se ve Como está la cadena Y pues también Espero que alcancen A ver el grado De suciedad Que hay Que hay dentro De este vehículo Se los repito Muchas veces Porque no le cambiamos El aceite a tiempo Aceite incorrecto Que empieza a formar Carbón Dentro del vehículo Pues ya nosotros Aquí ahorita Vamos a pasar A limpiar A instalar la bomba Y pues vamos a Pasar a quitar Esas electroválvulas Amigos Realmente Se los vuelvo A repetir Pues ya Es difícil Que se pueda Rescatar Esa electroválvula Pero pues aquí No queda de otra Amigos Vamos a Armar para atrás Vamos a poner Bomba Escape Sellar Todo esto Y pues regresamos Con ustedes Recordemos que Es importante Que si van a usar Silicón Sea Muy delgadita La tira De todos modos La bomba Que nosotros Compramos Trae ligas nuevas Va a sellar Perfectamente Solamente Vamos a asegurar El trabajo Pero tiene que ser Muy delgada La capa De silicón Que vamos a poner Nada más Para que no vaya A fugar aceite Aquí donde Vamos a instalar Nuestra bomba Recordemos que Pues el aceite Ahí también trabaja Y no queremos Ninguna fuga Como de anticongelante Como de aceite Ahí en la parte De allá Donde está El pequeño cuadro Amigos Ahí Ahí trabaja Agua Y en la parte De aquí Trabaja aceite Entonces amigos Pues vamos a pasar A poner esta bomba Y pues regresamos Con ustedes Ya hemos retirado Las electroválvulas De hecho Si alcanzamos A percibir Ya trae esta Como basurita Todo eso Es por Como se los dijo Mi hermano Hace un momento Es por el aceite Que no es el aceite Correcto Que es lo que pasa Cuando Ponemos el aceite Incorrecto Ponemos el aceite Y el carro Obviamente Pues va a trabajar Pero al No ser el aceite Que lleva El vehículo Lo que empieza A hacer Es que El aceite Cuando nosotros Llegamos Y apagamos El vehículo El carro No sigue El carro Se detiene El ventilador Lo que proporciona Que el carro Viene caliente El carro Empieza a calentarse Más Más porque el carro Viene caliente Y el aceite Y el aceite Se empieza a cocinar Dentro Dentro del vehículo Y es lo que Lo que ocasiona Estas capas Estas capas De suciedad De que el aceite Al no ser el aceite Que el carro Requiere Se empieza a cocinar Dentro del Pues del vehículo Haciendo todas estas capas De suciedad Vemos aquí Aquí se alcanza a ver Estas como costras Del aceite Que se cocina Dentro Porque no es un aceite Correcto Para este vehículo Nosotros vamos a pasar A limpiarlas A meterlas en la tina A ver si Si se lavan Ya Es difícil Que estas electroválvulas Se puedan rescatar De hecho Ni siquiera Es recomendable Que se laven De hecho Ya lo ideal Sería cambiarlas Pero pues Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Pues pues ya Estamos concluyendo Este video Ya se ha reemplazado La bomba del agua Recordemos Que pues este vehículo Solamente venía Porque se le prendió El ventilador Todo el tiempo Estando frío Y decía AC clutch Desactivado Motor caliente Ok Ese era el único problema Que tenía esta camioneta Se le reemplazó El termostato Y se los vuelvo a repetir La camioneta Empezó a gotear Pues ya nosotros Cuando retiramos La bomba Del agua Pues ya Vimos que era La original Esta camioneta Es 2010 Una captiva 2010 Ya estamos En el 2019 Son nueve años De trabajo Amigos Con una bomba Pues la verdad Es que Pues ya Ya le tocaba Reemplazo Pero bueno amigos Pues ahora si que Ahí está Se le reemplazó Se lo vuelvo a repetir Porque pues Se daño Pues yo pienso Que por el tiempo Pues ya esta camioneta Igual se le ha echado Pues anticongelante Y pues algo Muy importante amigos Apenas nos hacían Un comentario De que Pues tenían Un problema Similar Me parece que De un Chevrolet Sonic Que si ustedes Recuerdan En el video De la captiva Nosotros Echábamos a andar La La Trax Perdón Y arrancaban Los motoventiladores Estando fría La camioneta En este caso Fue igual Pero Regresando al comentario Del Del Sonic Amigos Se nos decía Que Ya había reemplazado El termostato Y pues seguía Encendiendo el ventilador Y pues nosotros Les respondimos Que si ya había Purgado el sistema Recordemos que Si tenemos un termostato Hay que purgar El sistema Y usar un buen Anticongelante Como se los he comentado Pero pues yo pienso Que Este amigo No purgó el sistema Y pues por eso Pues el aire Siguió Siguió atrapado Le dijimos Como lo hiciera Y pues ya No nos dijo nada Esperemos que Pues haya podido Solucionar su Su problema Pero bueno amigos Eso es todo Suscríbanse Denle manita arriba Saben que nos ayudan mucho Ya nada más Vamos a pasar allá A la parte de adentro Para encenderla Este Recuerden que A esta camioneta Le lavamos las electroválvulas Persistió el problema Yo se los dije Desde el principio Que pues ya Es muy difícil Salvar una electroválvula Incluso mi carnal Me parece que les dijo Que pues ya No es ni recomendable Lavarlas Ya eso Se tiene que reemplazar Pero también Esta camioneta Ya en las mañanas Se los vuelvo a repetir Hoy ya es un nuevo día Ya está en la calle Ya el cliente Está por llegar De este vehículo Ya las cadenas En la mañana Suenan Entonces también Puede ser Que ya Recordemos que De más de 1.5 De grados De desfase Entre Entre el camioneta Y el camioneta Y el exhaust Pues ya Pues ahora si Que va a haber Un código De falla Pero bueno amigos Vamos a pasar A darle encendido Y a concluir Este video Bueno amigos Pues aquí está Ya este vehículo Está trabajando Ya saben Si les gustó Denle manita arriba Nos ayudan mucho Y como diría El maestro guys Vamos a hacer eso